Se baja del pavimento, trae comando bien armado Se va por terracería, los carros bien empolvados A veces lo vio sereno, y a veces acelerado Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Nomás le pica la cresta, salta como un gallo giró En esto nos trae navaja, pa' rajar al enemigo Les voy a decir quien es, pa' que darle tantas vueltas Él es Manuel Torres feliz, nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta Dice en el M1, se surte del MZ El Cota te lo protege, desde allá donde se encuentran Y también el M2, brinca si un día se ofrece Cuando ha querido llegarle, el M1 le ha emboscado Y le regresaba a lazos, cuando ha querido atacarlo Por radio, su celular, siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos, o donde va el mundo pasando Y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados Y tú ha querido irnos de la misma Y también el M1, se surte del M2, brinca si un día se ve Y tú ha querido Gracias.